¡Suscríbete! No estoy preparada para verle. Hace mucho tiempo que no le veo. ¿Qué podría decirle? Esto... A ver... ¡Anda! Eres tú, Inata. ¿Qué haces aquí escondida? ¡Inata! ¡Oye, Inata! ¡Responde! ¿Por qué te desmayas cada vez que ves a Naruto? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha pasado? Ya me acuerdo. He visto a Naruto después de tanto tiempo. Es la voz de Naruto. ¡Inata! ¡Ven conmigo sin rechistar! ¿Que vaya con él sin rechistar? ¿Así? ¿Tan de repente? ¡Eres tú! ¡No! ¡No! ¡No!